Música Vamos a la viva de Elsa TV 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 Música 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal si viana se odDCcess? ¿Yles el padre? ¿Que tal? ¡¿Ne haces la gloria? ¿De ¿Vale? ¿Y el padre de la genteatively El padre anterior ¿Ensted? y el de cada la 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 no no Muita ambuze, chino tejite nakusaki kamupia zona, okudia kua neuagi. Mujap kusa vacim Aba antuvatar Bosoko wa ingize komo Jukati Yesu ya sanga museno Kadiso bendenga nonyo muyambi Yanga mbabuati Mwana wangeja Gweno kwa gala He kanga nyo lenda vika yange Kubanga ya lindi Ante gesa ko Chichangi Inange sanira Kwencho nengo belero Kwencho nengo kwa zambulungi Ejiti waji wana Nalimani Mkama bakwalele Binene bababa nene Neda Mkama kevera miti mamundanga Nako lera tomanya Nalimani Mkama bakwalele Kulu bababa kulu Neda Mkama kevera miti mamundanga Mkama bakwalele Mkama bakwalele Mkama bakwalele Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.